Rapidito los posibles 11 de Libertad Gran Mamoré y de Bacadie, para que no piensen que no están tomados en cuenta aquí en Laboratorio de Fútbol. Por supuesto que sí, es el primer partido delegativo donde arranca el campeonato y la aventura del año. Robles, cuántos ascensos de Robles, ¿no? Si hay penal mañana lo patea Robles. Si hay penal mañana lo patea Robles. Y un libro de su casa. Claro. Si esa es su casa. Gil, ¿cómo va a poner Rodriguito? No se ha fregado. ¿Cómo va a poner Rodriguito? ¿Se llama Rodriguito? José Lito. ¿Pero se llama Rodriguito? Rodriguito se llama. ¿En serio? Sí. Saspe y Carrillo. Frank Oni. Conocido también en la censo. ¿Quiere decir Verdecita? Porque no puede decir Rodriguito. No, está bien. Yo digo, uno le puede decir Rodriguito. Pero ahí debe decir Rodrigo. Ahora, si se llama Rodriguito, me pido disculpas porque no la sabía. Cali. Gatito. Cali. Fernández, Ríos y Mendoza. Ese sería el posible once de Libertad Gran Mamoré. Y este sería el posible once de Bacadíes. Rodríguez en el arco. Moura, Suárez, Pinto, Roca, García, Borobobo, Finiño, Macacho, Cuadros y Bogliotti. Me parece el Liverpool, ¿eh? Los apellidos. La verdad que aquí, bueno, y aquí hay que, a ver, aquí hay que darse cuenta de que conocemos a muchos de estos futbolistas. Nos tocará conocerlos a lo largo de esta Liga Tigo y en este primer fin de semana. A partir de mañana. A partir de mañana. ¿Esto es un equipo nuevo o es la base del que ascendió? De acuerdo a lo que dijeron en Pando, mitad y mitad. Sí, hay muchos cambios. Pero también hay algunos que permanecen. Tigo Sports.